Son 50 años de experiencia ejecutando proyectos de rentas, hoteles, estacionamientos y viviendas en el país. La inmobiliaria Los Portales presentó su nueva iniciativa en la ciudad llamada Sol de Trujillo, la misma que habilitará un espacio de 50 hectáreas donde se construirán casas y departamentos. Las características principales, las pistas señalizadas, las veredas, las áreas verdes, los pórticos de ingresos, lo más importante es saneamiento, de agua, luz, desagüe y siempre con los títulos de propiedad. En este caso el proyecto Sol de Trujillo también cuenta con extensas áreas verdes, que va un poco más orientado a la recreación familiar. El megaproyecto se desarrollará en nueve etapas, cada una de ellas de 250 lotes aproximadamente de 90 y 120 metros cuadrados de área habitable. Los interesados podrán servirse del financiamiento de un banco o programa del gobierno central para adquirir un lote. En el mismo lugar está ubicado el salón inmobiliario, acá todos pueden venir y van a ser atendidos por nuestro staff de asesores. ¿50 soles en qué? Solamente 50 soles su DNI y a sola firma van a separar su ubicación y financiado por Portales van a poder comprar hasta en seis años el lote. Sol de Trujillo está ubicado en el kilómetro 553 de la Panamericana Norte, cerca al distrito de Salaberry. La atención al público inicia este sábado 18 de julio en el mismo lugar donde se construirá el proyecto.